Me levanté con la cuarenta, hoy tú me la pagas Deja la pichadera, máscara y pala Lo que hacemos aquí no, no se habla Usted lo que es un Lambo, doble cara Tú no estabas aquí cuando andamos, digo No te estoy poppin', you can't keep it real Better watch out step, fuck how you feel See me racing to the chair, want a couple minutes like, oh yeah Whippin' with Diego, Jumeco Montego Cali Mountains got me feelin', got his ego Big shit poppin', bosses at the table Big shit poppin', bosses at the table Me levanté con la cuarenta, hoy tú me la pagas Deja la pichadera, pa' que no hay bala Deja la pichadera, pa' que no hay bala Bala, él se muere